Me gustaría ser recordado. Es que está usted muy cañón. ¿Cómo lo vamos a recordar? Como primer actor, actorazo. O sea, ¿qué? Está muy cañón. No. ¿Cómo lo vamos a recordar? ¿Cómo le gustaría ser? Que me recuerden, simplemente. Eso ya es un gran, gran elogio. Y es un gran estímulo. Y es un gran homenaje el recordar a alguien así. Que me recuerden. Simplemente que me recuerden. Que me recuerde el público. Que me recuerde la gente que me ha visto. Que me ha visto en teatro. Que me ha visto en cine, en televisión. Que me recuerden como actor. Que me recuerden como persona. Que me recuerden como algo que les haya gustado, impresionado. Que sirva de algo en la vida. El recordar a López Tarso. De mucho, Nacho. De mucho, don Nacho. Oiga, esta pregunta la dejé para el final. Porque usted me dice, ¿qué te importa? Ya tengo toda la entrevista completa de López Tarso. Entonces, ya gané. Después del sensible fallecimiento de Doña Clara por enfisema pulmonar, ¿se volvió a enamorar Nacho López Tarso? Sí. ¿Y continúa enamorado? Continúo enamorado. Padre. Sí. ¿Me puedo pedir un favor? Sí. No se baje de las tablas teatrales. No me bajaré nunca. Me subí hace 70 años. Me subí a un escenario. No pienso bajarme. Muchas gracias por todo, don Nacho. Esto no quiere decir que yo quiera morir en un escenario. Eso sería ridículo, terrible, patético. No, yo quiero morir en mi cama. Tranquilo. Pero profesionalmente no me bajaré nunca del escenario.